11. Abretravesarme para Quedar bien ives complaining entonces voy por que no vuelves y me atraviesas desple de agua desple hogar esto es algo alegre y situa wieder al interior es 2 porcentajes lo mismo, ahi viene el empaque, otro tubo no 1.50 ¿Tienes cerdo o qué? Ay, me tapó este viejo cacarón Me tapó, no me jodió el pedazo